¿Qué es el lugar de la ciudad de la ciudad? ¿Qué es el lugar de la ciudad de la ciudad? ¿Qué es el lugar de la ciudad de la ciudad? Sea la honra y el poder Sea la honra y el poder ¡Un aplauso al Rey de Gloria! ¡Aplausos! Declaramos que Dios va a tomar su lugar en este territorio Y muchos de los que están aquí van a ser invitados O Dios les va a dar el recurso para tomar estos lugares Puertas del infierno se van a cerrar y puertas del cielo se van a abrir Levante tu voz y diga No dejaremos de cantar No dejaremos de adorar Hasta que tomes tu lugar Señor Jesús No dejaremos de cantar No dejaremos de adorar Hasta que tomes tu lugar Señor Jesús No dejaremos de adorar No dejaremos de adorar No dejaremos de adorar No dejaremos de adorar ¡Ven y toma tu lugar! ¡Ven y toma tu lugar! ¡Ven y toma tu lugar! ¡Y cantamos! ¡Ven y ven 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 ven y ven 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 Y no importa quién soy, no importa qué tengo, no importa quién mira, estoy con mi amado. Y no importa quién soy, no importa qué tengo, no importa quién mira, quiero saltar con mi amado. Ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar. Y cantamos, ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar. Y cantamos, ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Gracias. 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 Gracias.